Si todo sale bien, hoy a las 14.30, 15 horas aproximadamente, a la ciudad de Buenos Aires va a estar arribando la primera familia que ellos vendrían a la provincia del Chubut, precisamente a la localidad de Comodoro Rivadavia. Esta familia se compone de cuatro integrantes, a Dios gracias no está diezmada, como otras familias que sí sabemos que sucede de esta forma. El contacto lo hacemos cuando nosotros empezamos con esta labor, en febrero o marzo de este año, ante la posibilidad de poder dar refugio a familias sirias, tal cual lo establece el Plan Nacional, que depende de la Dirección Nacional de Migraciones, junto con el Ministerio del Interior. Esta familia compuesta de cuatro integrantes, que es la señora, el hombre de apellido Farid, él es ingeniero hidrocarburífero, tiene dos hijos, uno de seis años y uno de once, ambos en edad escolar, estarían, como te decía inicialmente, arribando a Argentina en el día de hoy, y entendemos que deben de cumplirse algunos requisitos o algunos protocolos que tienen que ver meramente con la parte administrativa en Buenos Aires, antes de trasladarse hasta la ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia. Se dice que el hombre ya podría estar incluso trabajando en una empresa petrolera. Sí, a Dios gracias esto, insisto, porque la solidaridad de la gente se ha puesto de manifiesto y bueno, lógicamente, cada uno ha visto el lugar más adaptable o más acorde a la persona que viene. Este es el caso de él, ingeniero hidrocarburífero, como te decía, lógicamente, Comodoro Rivadavia, ciudad petrolera, netamente, hay posibilidades, no te lo puedo confirmar aún hasta que ellos no estén aquí y nosotros no podamos hablar con los representantes de la empresa si es así. Sí sabemos a ciencia cierta que hubo un contacto tercerizado de una empresa petrolera en Comodoro Rivadavia dándole oferta de casa, comida y el trabajo para el grupo familiar junto con la inserción escolar de los chicos. Que lleguen las primeras familias obedece al trabajo y al esfuerzo mancomunado de estas 10, 11 familias que somos los que estamos trabajando en esto hace un montón de tiempo. Hay un buen proyecto, un muy buen proyecto del gobierno provincial en establecer un registro de forma formal, de forma legal, para darle cobijo a todas estas familias. No en lo inmediato, o sea, nosotros necesitamos de forma inmediata o las respuestas que sean de forma concreta porque estamos hablando de que las familias huyen de una guerra, o sea, de la muerte, del hambre, de la persecución, de lo que pueda existir.